Fueron liberadas 18 personas que habían sido detenidas durante las protestas postelectorales. Así lo informó la organización no gubernamental Foro Penal. En sus redes sociales, Gonzalo Quimión, fundador y vicepresidente de la ONG, detalló que entre estas personas se encontraban 12 adolescentes. Agregó que continuarán verificando y comprobando los casos para en las próximas horas seguir actualizando los datos y las cifras.